Hey, por culpa de la gente, que tengo que hacer una pausa por ti. ¡SOY EL FORJADOR DE LAS ESTRELLAS! ¿Qué tal, Roberto Nicolás? Este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Legends of Room Terra. Nos vamos directamente al mazo del día de hoy. Estoy tratando de acortar lo máximo posible lo que es la introducción. Y de ahí nos vamos directamente al gameplay. El día de hoy vamos a estar jugando con Burn Baby Burn. Esto es un mazo de Isla de las Sombras con Pilto Burn Sound. Muy, muy, muy entretenido y no requiere ningún campeón. 31 cartas de Isla de las Sombras y 9 cartas de Pilto Burn Sound. En este mazo de quemar, vamos a hacer una quemadera pero loca, loca, loca de maná. Sacrificando tropas y también sacándole partido a la bromista espectral. Para ello tenemos varias cartas que mueren o son comendebles. Por ejemplo, tenemos al vendedor de barriles que no se ocupa mucho. Esas cartas se ocupan en los mazos de agro y creo que están en los mazos por defecto detrás del juego. Pero esa es la que crea justamente estos barriles tóxicos que cuando mueren hacen daño a ambos jugadores. Tanto a ti como al oponente. Pero bueno, eso con la bromista nos ayuda, ¿verdad? Hacemos un daño extra. Así que el combo sigue trabajando. Algunas cartas que son interesantes, por ejemplo, el prodigio torturado. Que es una carta que cuando ve a una unidad morir, te rellena el maná de hechizos. Así que puede ser bastante interesante. Puede tener un ciclo muy, muy, muy entretenido. La otra es la investigadora. Pero explicas que cuando juegas una carta de costo 2. Y si te das cuenta, hay varias. Tenemos a chatarra, terror festines, horror inenerrable, las reliquias, el vestigio del más allá. Cuando jugamos esas cartas, nos va a traer una carta con fugaz que podamos jugar. Así que interesante. Nuevamente vamos a tener una rotación de cartas muy bonita. Absorbe alma como hechizo. Obviamente te puedes sacrificar y eso nos ayuda justamente con la bromista espectral. El todo y nada porque esos golpes son brutales. Chatarra montada, nuevamente tener unidades pequeñitas que si se mueren, maní, no me importa compadre. Tenemos festín infame, horror inenerrable, reliquias embrujadas. Este es interesante porque con las reliquias embrujadas nos van a crear tres espectros. Uno a uno con endeble. ¿Qué pasa? Si esas tres mueren, bromista. Ahí está la broma. Ofrendas recientes. Esta es otra carta que no se ocupa mucho, pero funciona con masos de endeble. ¿Y cuál es la gracia? Si mueren tres unidades en el turno, va a aparecer una unidad con temible 6-6. Una bestia, una bestia. Eso nos puede ayudar también nuevamente a poder terminar lo que es en el late game. Un maso súper entretenido, súper molestoso que realmente va a quemar los sesos de tu oponente. Te lo aseguro. Bueno amigos, este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Lenzo Runterra. No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! No se olviden de suscribirse, activar la campanita y nos vemos en la próxima. ¡Chao, Lines! ¡Chao, Lines! ¡Chao, Lines! ¡Chao, Lines! Vamos a saludar aquí primero. Vengancia quizá mucho. Si esto me lo voy a dejar por el estigio y esta... depende. ¡Vamos a caer! No tenemos muy buena mano, pero bueno. Vamos a ver cómo comenzamos acá. Y... no vemos nada. Espero que mi oponente tenga algo mejor. Si no, nos vamos a matar del aburrimiento. Muy bien, muy bien. No partimos recibiendo mucho daño. Me sirve si... Vamos a dejarlo puesto por ahí. Quiero ver qué es lo que baja también mi amigo. No tengo intención de atacar realmente. Quiero que esté el aburrimiento, pero si no... Probablemente tenga el... Este... Estigio. A ver si me quiere atacar de vuelta con algo así. Creo. Los brotes nocturnos florecen en mi espada. Ya se van a empezar a venir algo siniestro acá. 4-1. 3-2-1. Póngalo. Lo leí, compadre. Lo leímos. Lo leímos. Vámonos con un Gohar al tiro. A menos que tenga la cascada pálida. A ver si le quiere gastar. Que puede ser. Puede ser. Horror inelarrable. Ok. Pero igual llevo una cascada así que... No tuviste que hacer eso. Ok. Venga para acá. Estoy a cuenta. Y... No creo que quiera atacarme porque si no te... Ah, mira tío. Ya, ok, ok. Perfecto, perfecto. Me voy a esa onda, ¿eh? Vamos, pues tíralo nomás. ¿Qué me voy a hacer? Basta de esconderse. Ese no le conviene. Este sí. Ok. Vamos para allá. Dudo que haya bloquear algo. Buenardo, 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 Buenardo. Que se gaste algo. Una persona de Diana, algo así. Vamos a hacer un doble super mega Gohar. A ver si se va a gastar su visión del más allá ahora. Tres, dos, uno. Que acá vale. Ah, no. Buenardo. Me gusta. Y... No quiero hacer nada más por ahora. Igual podría robar dos cartas. Ah, no es mala idea. No es tan mala idea. Ah, vale. Vale. Que se ven el nocturne. Vale. Perfecto. Vamos a buscar algo. Es que necesito... Necesito algo de juego. Necesito algo de juego. Ok. No es tan malo. Ponemos a la investigadora. Pero no sé si en este turno, porque... Ya estamos en el tercer Gohar. No está nada. Voy a poner cascada pálida. Está bien. Esto podría haberle pegado acá, ¿no? Si le ponen cascada pálida, le puedo poner acá el... Ah, copia. Una, encima. Tres. Pero me va a pegar igual. Ah, esta es por el turno. Así que vamos a que pegue nomás. ¿Mantenemos viva esta bestia? Yo creo que sí. Yo creo que buena idea. Sí, pegamos. Ok. Unidad 6. Unidad 6. O sea, la bestia de nuevo. Perfecto idea. Ya. Y... Estamos. Un poquito de vía por allá. Digo yo. No quise ocupar el festín porque no tengo mana suficiente para darle partida al investigador, ¿verdad? No, no. No tiene mucho sentido. Veamos. Veamos. Podríamos haber esperado entonces. Aquí ya tenemos esto. Así que lo vamos a dejar de vivo. Tranquilain. Tranquilain y Wayne. Debo practicar. A ver... Por ahora... Quiero ver... Quiero ver... Ok. Ok. Ok, ahora sí. No te lo hago en calma. Creo que se quede sin mana, se gaste todo para poder ocupar el Pack Your Packs. Sería como ideal. A ver si se viene un Nocturne por ahí. Cuatro. Ok. Diana ya está subida a nivel. Ok. Me quiere ganar pura bestia este compadre. Ok. Está pena, está pena, está pena. Ok. La reliquia. Podría ser. Reliquia no es mala. Acá. Churra. Me va a quedar de otra. Me va a quedar otra de W para el Pack Your Packs. Los dos tienen Nocturne. Ok. Estos van a morir, así que pongámosle al tiro nomás. Y eso significa. Es para salir igual. Perfecto. Vamos dando cartas. Ah, esto no me gustó. No, ese debe ser el problema del investigador de repente de todas las cartas. Es que... Estos prefieres no tener que malgastar, pero... Ah, viste, aquí me la puedo gastar de nuevo. Y eso significa... Esa bromista no me sirve. Eso sí me sirve. A ver, no logro bajarle el precio, sí. Ya no voy a gastar nada más porque si no me voy a quedar aquí con bien de cartas en la mano. No. No, no puedo. La perfección. Sigamos el rastro. Sigamos el rastro. Vamos con esto. Ok, tenemos un poco hard, tenemos... Agarra una vida para allá, creo que va a matar la arañita, tenemos que tener un guardián lunar. Faltan 4, puedo matar una de estas. Vamos con esto, como no le voy a poder hacer nada, voy a tener que matar a este. Ya, eso no es malo. Perfecto Leon. No hay campeones, no hay campeones. No hay campeones, se acabó la vista. Eh, no. Puede ser. Puede ser, puede que no. No hay campeones, no hay campeones. Ok. Ok. Un poco interesante de concepto. Ah, este está mejor. Ok. 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 No me gusta mucho esto, pero... ¿Van a morir todo o no? Déjame ciclar cartas. Y no quiero quemar maná. Un sapo cancionero. Ok, un sapo cancionero puede ser. Entonces con esto me sigue parado. Es que está decente el espacio para invocar esto. Muy bien. Invoco estas cosas chicas. Sallegin, Sallegin, Sallegin. Ah... Ok. De chupete, compadre. De chupete lo que acaba de pasar. Me gusta. Y... ¿Qué es lo que quiere de mí? Tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. No, no, no. Eso no. Sirve mucho la ofrenda fresca. Wow. Estamos súper agro, eh. Creo que van a tener que hacer algo acá. Creo que van a tener que hacer algo acá. Voy a sacar cartas porque si este loco se está cargando... No puedo perder mucho tiempo. No. Eh... Me sirve o no me sirve... ¡Las cadenas nunca se detienen! No, es del todo bueno, pero bueno. Voy a tirar un vencance. Va a tener que regirarse, o si no, yo bajo a este. Ok. El primero es gratis. Con este infligio nos daño cada uno. Yo creo que va a poner este. Voy a drenarme vida. Ahí. Una vez que drenarme vida. Me doy espacio para mi poner. Ah, como lo ordenaste. Endebre. Con eso, nos llevamos la partida. CG. Wild player. Nin ta nin ta nin. Le nin ta nin ta nin ta nin. Ahora te con algo así. Algo así ya tenes que hacer. ¿Qué es lo que quiere de mí? Es nada más bonito que el arte de este juego. Imagínate. Mira. Qué belleza. Quiero un póster, pues. Quiero un póster, pues. Lo que quiero es un póster. Vamos a tener que plotearlo. Vamos a tener que plotearlo. Es para darle nada. Ah, entonces, pues. Esto va a ser interesante. Ah, es hora de jugar. Es hora de jugar. Es hora de jugar. Es hora de jugar. Inagarrable. ¿Para qué equipo volverá con eso? Que podían salir, bien. Primero abaste Stop. Eso va a tirarles. ¿Por qué pagariskorang? Ahí no hay niña 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 por así jaja niña niña. Incre allocate esta calidad de la...? Bien. Bien, bien. Debes cruzar con mi bromista Pesate, si cualquiera, viejo Si cualquiera No encontrarás algo mejor en este lado del sumidero No? Quedan muchas gargantas por cortar En el camino Tracara 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 trac Tracgris, stracgris, stracgris, stracgris No hay revoluciones Stracgris, 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 strac Ok, me gusta Y yo voy de aquí para allá Y yo voy de give it a chance Nunca he perdido una partida limpia, ni jugador Que feeeeeeo Ok Ay, ya va a ser dicho feo No, se le voy a quitar a ese mejor Ase se le acabo de twisting nomás Todo lo que brilla Vamos a atacar con la bromista No tenemos Que buena bromista Que buena bromista Que vamos a sacar el sabo cancionero No hay nada que temer Elis, 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 elisito, bro Hay que bajar a este Ah, espérate No está tan malo Hagamos un trato No me molesta Con esto lo que llamo hélice La dama de la fortuna me sonríe Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Por ahí, para Twisted. Es una buena bestia. Es una buena bestia. Pueden atrenarme. Voy a bajar este. ¿Qué tenés? Ok. Ok. Y... Jamás visto, jamás escuchado. Jamás visto, jamás escuchado. Como pez en el agua. Super mellowing. Sin importar el costo. No debiste hacer eso. No debiste hacer eso. No. Creo que tiene dos. Creo que tiene dos. Me voy a tener mucho ojo. No. 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 No me complica mucho eso, amigo. 7... Podemos para el Destructor también. ¡Yo quiero visitas! Ahora el Pack Your Backs me podría complicar todo porque... Es una venganza, tampoco me sirve, así que tengo que hacer dos jugadas. ¡Buena, victoria! ¡Suscríbete al canal!